Vamos a ver... ¡Tops, tops! Putos maricones ¿Eh? Estoy grabando hipollas ¿Quieres tener mi equipo de barcos y pu... En la descripción la página de monedas más baratas y en total español? Y duplica tus monedas con packs increíbles y apostando en UT Coin Bets Consigue tus juegos y códigos live en G2A ¡Muy buenas a todos aquí de Telepollo! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Mejor Futbol Digital! Y bueno señores, tenemos un reto, un reto que no es novedoso, no es original porque lo ha hecho mucha gente Pero yo todavía no lo he hecho y lo quiero hacer, a ver si lo consigo ¡El reto del foodtrap multicolor! ¿Hago de música? ¿Hago de música así tenebrosa? Tengo por aquí a Ocean Hola, ¿qué tal? Y bueno, la idea es intentar que me salga durante todo el foodtrap todas las cartas posibles Si las consigo todas ya, pues la polla Bronces obviamente no salen en el juego Y de platas solo vamos a calcular una vez Ya sea plata normal, plata único o plata if Básicamente porque es que no hay más O plata touch, o plata menos de más, o lo que sea Pero es que no hay más, no hay más, o sea, plata solo puede salir una vez Aunque he visto algún foodtrap que ha salido más de un plata Pero bueno, rara vez Eso sí, de lo demás, vamos a ver ¿Qué tiene que salir? Leyenda Toti Tots Man of the Man Y Man of the Man Héroe Eh... ¿Qué más? Eh... Record Breaker La carta de los... La perdecita, ¿no? La perdecita De los de los irlandeses, muy bien Bien visto Bueno O lo normal y o lo único, está claro, eso también Bueno, creo que ya están Creo que no me he dejado ninguna Ya que los foodtis todavía no han salido Así que vamos allá ¿Lo conseguiremos o qué? ¿Lo conseguiremos o qué? Yo creo que sí Joder Yo creo Claro que sí, es No, yo creo Joder, yo creo Venga, chavales, vamos a elegir formación La 3421 me gusta Sí 3421 me gusta Así que vamos allá Vamos a ver el capitán Leyenda, 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 leyenda Bueno Marcelo, ¿no? Bueno, sí, Marcelo, va Tenemos ya una carta ahí Bueno Venga, va Delantero 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 Bueno Vamos a por el Tots No hace falta que tenga tampoco química esto Simplemente hay que salir Ahí estamos el Toti Simplemente tienen que salir todas las cartas Por ahora tenemos una de cada Mira, en el portero está el Record Breaker Lo veo Bueno El héroe Ah, en decidió, bro Tenemos al héroe No está mal Ojo Y menos de match Apar, apar, ae Joder, joder Voy a elección por carta, eh Diferente A la guía, acá ¿Dónde puedo tener un menor de match? Mira, aquí me sale el Mudder Casi Bueno, pero el oro normal Joder 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 Aquí me sale Mudder Joder 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 A ver A ver Voy a elección por carta, eh Toti Tots ¿El qué? le da el banquillo por la leyenda osea es que fíjate solo me falta leyenda el oro no unico el plata record breaker y el irlandes venga va el record breaker hay mas posibilidades en el porteria que esta bufón y check vamo y me salen los dos bufón y check y me salen los dos ajo la check por la media y me salen los dos venga voy a ver las reservas Julio Censor otro portero nada aquí tampoco nada venga 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 joder nada tampoco héroe ya lo tenia si el portero me haría que la carta es bonita la verdad yeah tenemos plata tenemos encima y menos de match plata y menos de match ahí estamos pero bueno da igual es plata osea la cosa era plata en cualquiera de sus versiones tenemos el plata osea nos faltan 4 leyenda record breaker el irlandes y el oro normal osea el oro no unico el oro no unico yo creo que sale si o si vale este ya ha salido pero bueno da igual lo cojamos porque los demas nada espérate que no saldrá el oro no unico sabes flipa osea ostia y ni esta Toti venga 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 ojo vengo lan joder que pasa totos vamos a ver alexandros putos maricones ehhh estoy grabando jipollas a ver defensa es que defensa record breaker no ya no record breaker ya esta complicado oro vale el oro no unico bueno bueno me falta mira ademas las 3 posiciones son los 3 que me faltan eh irlandeses leyenda y record breaker son los 3 que me faltan no tendria que haber cogido a bardi irlandeses no salen en la vida eso ya te lo digo yo por el frente si salen que a mi me ha salido a mi tambien cojo la media mismo venga venga a ver si sale por lo menos una leyenda nooo bueno chavales bueno chavales me han faltado 3 me han faltado 3 el record breaker la leyenda y el irlandes no esta mal no esta mal eh casi eh casi mirad todos los colines que hay y ya faltara faltara el futi ya no cuando venga bueno este es el mejor equipo que ha salido pero bueno la cosa es que no lo hemos conseguido nos han faltado 3 chavales 3 pero bueno machacad el botón de like si queréis seguir intentándolo si queréis que siga intentando eh conseguir esto no conseguir que el arco iris esta complicado eh la verdad es que esta complicado pero bueno espero que os haya gustado gracias a todos que deis like no olvidéis suscribiros un saludo a todos hasta el proximo si recajo armando no tengo rival termino otro video y me pongo a editar me querrán imitar si me pongo a gritar evitar evitar con mi rap sin configurar el mejor futbol digital con pollo y su canal mafiel su corral abro un pack y me sale un pelocho de oro suscríbete para mas videos mas videos mas videos mas suscríbete yeah una vez mas el plaz con pollo ah